Música 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 ¡Gracias! 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 ¡A continuación tenemos un show de video! ¡Es el show de piccola Roboil por Santa Managua! ¡¿Habéis visto? ¡¿Habéis visto?! ¡¡Un aplauso de la pandemia! ¡Hoy sí! ¡Vamos a ver! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya ven la inauguración! ¡Ven las Lucys Navideñas del centro histórico de San Salvador! la plaza Gerardo Barrio la plaza Gerardo Barrio así que un gusto compartan, denle like y suscríbanse para que no el video les estaré presentando todo el mes de diciembre así que nos vemos